bueno chicos que están al parecer el directo pasado lo hice con una mala calidad de audio porque no le he puesto el micrófono al que le estaba hablando supuestamente sino a la computadora misma así que ninguno de los vídeos que están en el directo los puedo usar así que por tercera vez vamos a jugar cualquier cosa que nos dé algo muy épico y tener un poquito de calidad porque eso se lo merecen bueno chicos vamos a jugar con algo que sea fuerte en el comienzo por ejemplo al láncelo no que es fuerte en el comienzo los luchadores no luchadores es un buen juego temprano el río que ya no me gusta mucho porque es un juego más tardío los luchadores y es buenísimo con estas cosas no mejor su nombre vamos esto esto lo sacamos esto también lo sacamos ponemos esto y tenemos dos de los más fuertes héroes de juego temprano obviamente si no tienes nada purificar y esto lo acomodamos mejor listo no si link sin link lo link con su tercera no es peligro el problema quiero sacar más en el campo ya que ellos pueden sacar muchos muchos ítems gratis y es un mejor juego temprano parpadeo para aumentar mi velocidad de ataque al comienzo obviamente ese amor va a ser mi carri tomamos dos de estas porque quiero ganar quiero una racha ganadora lo demás no hace falta aunque 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 eso me gustaría más ya que un tanque como este no no ayuda mucho listo aquí posiblemente ganemos ese amor puede matar a cualquiera de una sola es que no demora tanto golpeando aunque están atacando a mi amor ahora peligro peligro voy a perder peligro recién usa su habilidad esa lolita esa lolita recién usa su habilidad me parece bien por lo menos que ya está haciendo lo suyo el maestro campo 100% por aquí nada voy a mantenerme así o no siempre se tiene que hacer pequeños cambios en la formación aunque sea un poco de posicionamiento de extra bien bien esa milla es la más débil pero porque golpea tan lento porque vamos a estudiar de ganado porque golpea tan lento no tienes no 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 encuentro el sentido de verdad pero en punto el sentido quizás es porque no tengo luchadores como ven la diferencia entre tener y no tener luchadores es muy muy grande y además él tiene más oro que yo ah y no me sale vaya no me sale lo que quería presionó clic y no me vaya 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 más el campo luchador puede ser una guinea ver pero no me salen los aires que quiero a inmortales espíritus bien por eso tampoco sé por qué se cambia tanto esta cosa como ven a veces está en la imagen otras veces el comandante no tengo ni idea de por qué se cambia siempre bien tengo un amo un luchador quizás ahora sí saco los cuatro fragmentos y empieza a subir rápido bien un fragmento más sería genial ay no bien pero pero por lo menos ya puedo subir de nivel quiero buscar un salón quiero con un salón a ver maestro el campo esto va de cara se lo llevan vamos a tomar esto para la velocidad de ataque tengo no creo que haga falta sino que me amo un golpea como si estuviera desganado de verdad aunque tenga parpadeo y todo golpea lento el chiporro había sido buena también no y me incitar no te había visto ponemos me incitar amo le dejamos esto de hecho me incita con esto tenía mejor quito este coso aunque más que más lancero tengo que sacar ahora el 0 y justamente contra los espíritus siempre me toca contra los más fuertes de la partida ok aguantó una última deudora y no ni cosquillas aguantó una última deudora y no le hizo ni cosquillas ese amor y acá pierdo porque no tengo lanceros mi daño es muy bajo bien significa que se cae y va a desaparecer vamos a poner un lancero y ya un luchador como tan que está bien esta cosa no un lancero no me tomaba silvana estoy seguro que no me va a salir ni uno ni un lancero me va a salir apuesta a puesto 1 un lancero me salió he hecho luchadores no quiero no sé por qué saco tantos aquí tampoco esto sí esto sí esto sí decirnos tampoco formación razonable me gusta mi formación bien bien es el que se llevó al gatito no le va a servir de mucho aunque solamente me llevé un cristalito con eso 2 bien bien en la siguiente ronda me sacó algo que ayude a un héroe por ejemplo cuchilla ardiente o cazador de oro cazador de oro podría ser devastación de la guerra también presupuesto ajustado no usted mística también postura tormenta no hace falta creo que devastación de la guerra me gusta me gusta mucho devastación en la guerra los maestros en el campo tienen una probabilidad del 80 por ciento de obtener un 1 de oro y una probabilidad del 2 por ciento de obtener un cofre de equipamiento más ítems gratis bien apenas termina esa ronda sube nivel obviamente esto eso se lo dejó así bien debería tener racha ganadora no sé por qué estos señores tienen más racha que yo no sé no sé tengo que probar sus estrategias porque no tiene sentido perder contra lo que ellos hacen tengo que probar lo que ellos hacen por ejemplo esta cosa tiene una racha muy buena teniendo seis maestros del campo y dos invocadores las energías menos estable del juego pero lo hace con la tercera del link y eso le está dando una racha ganadora muy buena debería perder no sé por qué está ganando no es justamente nos enfrentamos a él vamos a ver por qué está fuerte vamos a ver qué es lo que está fuerte con este señor además me voy a llevar muchas cargas las copias de estos señores también me cargan en la habilidad ah obviamente cambia su aim cambia su aim directamente a mí me incitar y no sabía que el pájaro también te daba una carga bueno aunque pierda me lleve un montón de oro bueno subimos el nivel nivel 7 y deber ponemos de hecho quitamos este señor por el momento casco de guardia en este objeto para quien quizás para guiniver no para amón luchadores ya tengo quizás con vuestro como tanque por el momento buscaré a un para esto buscaré a un miseta nivel 2 otro lancero no nuestro campo no más los siguientes eran un silón por qué tengo tanta velocidad ataque bien mucho oro de hecho tengo 30 de oro ahora y eso que aún no me dan el oro de la ronda de hecho creo que voy a subir directamente a nivel 8 a esta velocidad llegaremos rápido mientras no me visitar siguen llegando la cosa me gustaría más que un luchador bueno mejor no de hecho tengo un espacio acá que no estoy aprovechando esto y esto me gusta me gusta el oro que voy sacando es mucho devastación de la guerra no me da mucho pero quizás me da un poco de oro que no me estoy percatando de ello una milla con bastón dorado también puede ser un poco peligroso pero ya tengo lo que quiero en mi mincitar quizás gano mi daño va a aumentar un montón bien amon a puro stun me pueden ganar por el stun adiós a tus espíritus me dio mucho oro perfecto que más que más espacio nada nada una posición además creo que con un espacio adicional ya puedo sacar los seis más en el campo más un salón si sube nivel solamente me faltaría nada de hecho lo tengo todo solamente quiero buscar ese salón apenas lo tenga voy a empezar a crecer mucho y con eso ya puedo empezar a buscar héroes muy fuertes medio lancero perfecto en la siguiente ronda sube nivel buscó salón y seremos felices apenas tengo un salón nivel 1 voy a empezar a ahorrar como loco y obtener más nivel con más nivel voy a sacar un un alucard luchador puede ser alucard luchador si vendo a este moscop que no creo que me ayude mucho aunque también puede ayudarnos podría quitar incluso a ese alfa que no me va a ayudar en nada muere en tres segundos lo que tenga 2 este señor el que me ganó del principio gracias por el tip de tener mejor luchadores que cualquier otra cosa en el tablero pero hasta acá llegó tu reinado 1 a tiene bajas estrellas tiene bajas estrellas eso sí puede ser molesto perfecto hasta aquí llegó tu reinado señor tiene luchadores también cuchilla ardiente y aún así no me mató lo que ya acá buscar en un salón por uno no es un luchador maestro el campo quedan ocho pero están llevando no esta cosa no es tan específica como lo pone aquí o bueno sí a ver un luchador más el campo servirá ya que ya no sé qué puede ser un buen contenido hoy en día veo tantas cosas raras que no sé cuál puede ser un contenido normal o bueno un contenido fuera de lo normal pero lo normal dentro de lo que viene siendo el canal el pájaro también me da un cristal al matarlo es un increíble tipo no temor a visitar bien cuando usa su habilidad gana la defensa adicional ok saqué mucho oro de él cada vez que me enfrentó al sacó una buena cantidad de oro tomamos esto perfecto al lugar perfecto ponemos al lugar ponemos esto esto lo quitamos también un bastón dorado obviamente se lo dejé todo a salón 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 parpadeo con garra de has no garra de has perfecto que nos llevamos otra garra de has puede ser no pero eso para subir más rápido porque me estoy quedando sin tiempo y tomamos esto para lucar o para él también nada por aquí de hecho mejoras un aunque vivo mejora al lugar la cosa no me sirve tampoco esto aunque se lo pongo en lugar de esto a mí era tenía una de estas cosas que no me servían bien podemos hacer esto y esto tenemos más oro ahora esto no lo quiero esto tampoco lo quiero ahora sí mi velocidad va a empezar a subir un montón de desarrollo mi velocidad de desarrollo hay aún me está con mi habilidad menos mal menos mal pero más bien sacamos mucho oro acá lo que me preocupa es que ahora ha de hecho déjame y esta cosa si no se lo quito hará una diferencia no sé no sé no sé rica tengo 27 de vida lo bueno es que los demás tienen casi 100 de vida eso me da mucho tiempo de desarrollarme pero los dos pierden al mismo tiempo en el cien de rama sube nivel incluso si ven estos un tubo más rápido nivel aunque si son no tienen y río acá ya ni invocador sería uno de los retos que quiero hacer o sea un reto secreto que estoy intentando hacer que sería tener a un héroe con sinergias que no son suyas quería ser una guinever elemental mago pero creo que un zoom de esta forma podría ser igual de bueno bien por lo menos todos van a confundir este salón con un carry y van a ir por él en lugar de por mí me visitar lo ven en lugar de ir por mí me visitar esa milla va por mi salón tener un parpadeo y muchos ítems cambiar la perspectiva del juego ya todos dejan tranquilo a mi visitar y van solamente por salón mientras mi visitar sacó unos 20 de oro extra así por la cara ese link me va a dar mucho más oro lo que me gusta ese link es que me da mucho oro cada vez que lo mato y eso me lleva a llegar rápido a este nivel 9 espero que no sea deprimido porque y si ahí si me empiezo a quejar porque me están haciendo la tarea más difícil un brody no no quedan muchas no tiene uno más continuo y sigo otros un perfecto de hecho vamos a dejar este es un por acá quizás sirva para algo pero mejor dejó a un lancero que haga más daño también y bien que tengo espacio adicional y todo así que estoy bien así quedan 61 alguien se los está llevando pero no creo que nadie lo tenga bien todos van por salón obviamente van a tener van a tener que por salón lo ven la única vía que baja acá es la de salón mientras que mi visita está tranquilo y seguimos buscando tenemos como 20 de oro extra solamente con esta última kill bien son y al lugar no sé si puedo sacar ambos a la vez pero si tuviera que preferir uno será azul aunque no sé no sé nadie se va a lucas pero si se llevan a zoom quedan seis tengo tengo un y un espacio de clonación una cosa para clonar que tengo espacio adicional así que este es lo único que quiero perfecto tumba subir rápido y lo vamos a hacer un carril no sé qué tanto me carrera un zoom maestro del campo luchador vengo 27 de vida así que mucho por explorar no tengo si exploró mucho puedo morir al lugar de hecho no al lugar ya se lo están llevando prefiero un zoom no 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 ya tengo zoom ya estoy yendo por zoom no me voy aunque es luchador si me lo voy a llevar lo voy a llevar es un buen luchador a ver quién es lo que se quedan maestro el campo bien estos lanceros se pueden ir así que serían dos espacios adicionales y luchadores debería alcanzar debería alcanzar el espacio para hacer un doble seis no es tan difícil y alguien tiene bastón dorado digo bastón baja estrellas efecto mucho oro mucho oro seguimos estoy hablando hacia el micrófono pero gracias a un lugar malo perfecto perfecto lo tenía a mi costado pero no lo tenía en frente mío lo bueno que creo que solamente lo tengo puesto para que se escuche de frente no se va a escuchar como si estuvieras en un lado o si te escuchan más por un lado que por el otro sino que se va a escuchar todo igual y están perdiendo mucha vida tenían 100 de vida y ahora tienen 40 en tres rondas no voy a tomar nada más que un zoom lo demás me va a quitar mucho oro necesito uno dos tres un solo tres pero no sé por qué no es un ok es una joy vamos a ver cuánto le queda la diversión ahí no me lo mataron no me lleven nada ni un cristalito bueno un zoom por lo menos uno de los tres que necesito y cuántos hay hay tres o sea estoy contando el fragmento de clonación no sé por qué cada vez hay menos un si nadie se los está llevando creo solamente es un no importa nada más aunque eso sea bonito puro zoom hasta la última moneda lo voy a invertir en ese es un tiene que quedar un vídeo bonito chicos un vídeo bonito por mí yo había tomado todo y estaría ganando pero quiero un vídeo bonito este señor y un escudo de inmortalidad tampoco estaría nada mal si un escudo de inmortalidad sería muy bueno veamos qué tal sale qué tal sale esto probablemente pierde de forma muy dolorosa probablemente gane ojo esto y bueno esto realmente falta un zoom sólo uno incluso podría dar todo mi oro por buscar un zoom gasta 1 2 quitamos este señor porque por el momento no sirve para nada ponemos escudito de este ponemos bastoncito ponemos esto y de hecho no tengo nada que me regenere vida así que le pondré el garra de jas la reja se llama no muchos le llaman garra de as pero es que está en inglés es has no as de que se llaman y has no as please por favor porque dice que si tomo esto tengo 4 a por él por el gatito ese mismo ese mismo me convence pago por eso es un pago 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 por ver ese zoom y aún no le pongo esta cosa que bueno es simplemente secundario cuánto oro cuánto oro chicos cuánto oro vamos a buscar los luchadores los lanteros ya los podemos quitar de hecho ponemos esto aquí lancero a wow va a doler va a doler pueden cerrar los ojos chicos pueden cerrar los i y luchador no me dio bendición del luchador a esto sí ok el juego me está trabiendo feo bien bien o que el juego me está trabajando feo chicos me están cortando el internet cada tres segundos pero al parecer si tengo internet lo que no tengo es fuerte creo no tengo un espacio ya no tengo más espacios me queda muy poco tiempo y no puedo bailar o sea no no hay nada que buscar aunque actualice no va a encontrar nada no voy a encontrar nada porque no hay nada que buscar no estoy buscando nada no hay nada que hacer ok ese es uno al parecer está tan que no bien no aunque sea un cuatro luchadores y no seis está tan que no bien tú en realidad no es más del campo no el maestro el campo es un bueno ahora sí me lo que así esté lo que hago bueno chicos no sé qué salió no no sé qué hice pero quise hacer un zoom nuestro el campo luchador pero solamente tenía a un zoom luchador lo que hice yo Gracias.